Señala el procurador que la semana pasada una persona recluida en el Cerezo de Cieneguillas sufrió un accidente en el cual se electrocutó y ante la contingencia se investigan las causas para deslindar responsabilidades y saber si fue un accidente o fue un homicidio. No, yo creo que primero tenemos que esperar el resultado de la investigación para ver si no fue una situación imputable al propio reo que se metió a donde no se debía de meter, que tocó lo que no debía de tocar, pero tenemos que esperar que concluya la investigación para saber exactamente lo que pasó. Con imagen de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.